¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Lili? Buen día. Bien. ¿Qué era eso rico que habías hecho acá en la esquina, en la casona? No recuerdo exactamente. En una degustación. Yo no me acuerdo si era de la fiesta de la naranja. ¿De qué era? Una degustación de algo. Todavía estaba así de acorde. Puede ser de la naranja, sí. De la naranja. Pero habías hecho un plato especial ahí en una olla gigantesca. Bueno, ahí te conocí. ¿Eras chef y después empezaste a trabajar en la municipalidad? ¿O porque trabajabas en la municipalidad eras chef? En realidad, es la segunda opción. Trabajando en la municipalidad, básicamente en alguna oportunidad tenía que transformarme en lo que fuera necesario para poder avanzar, para poder tener alguna actividad particular. Básicamente para ayudar lo que pudiera. Ah, o sea, ¿estudiaste chef después? No, yo estudié hace muchos años en Chile. Nunca ejercí realmente. Siempre fue una cosa que me gustó. Pero alguien tiene la capacidad, yo lo hago y me mandaba directamente. Ah, mira vos. Bueno, ¿estudiaste en Chile? ¿En qué año te viniste a la Argentina? En el 2014. En el 2014. Y a partir de ahí, ¿cómo fue tu vida acá? ¿Por qué caes en San Pedro? La realidad es que yo conocí San Pedro en el 2005, hace muchos años atrás. Sí. Y me enamoré de San Pedro. Mira vos. Pasaron muchas cosas en Chile. Yo trabajaba, pasé por varios trabajos en la parte comercial, que es mi fuerte realmente. Estaba trabajando en un banco y en un punto decidí que quería desconectarme y venir a vivir a San Pedro y disfrutar de lo que hay acá. Así que renuncié y me vine. Ah, o sea que esta no es la primera vez que habías renunciado a algo. Renunciaste en Chile. Y en el 2014 te venís y ¿cómo es que después ingresás a trabajar en el municipio? Yo me vengo a vivir con unos amigos, con quienes estuve. En teoría la idea era venir como por un año, tomar un año sabático y después ver qué iba a hacer. Y se dio la oportunidad de entrar en el municipio. Yo dentro de un montón de cosas que hago siempre, me encantaba capacitarme. Hice varios cursos en el Centro de Formación 403 y terminé haciendo el curso recepcionista en algún momento y es ahí donde, hablando con Marcela, Marcela Cúñer, me dice que hay una oportunidad para trabajar en el tiro federal de noche como recepcionista, que necesitaba alguien de confianza. No me gustaba demasiado la idea. La verdad es que había trabajado de noche en algún punto de mi vida y es muy sacrificado, pero no encontraba a nadie. Le dije, bueno, mira, por la temporada y después yo sigo porque haré otra cosa, ¿no? Y eso se convirtió en casi cinco años en el municipio después. Y de esos cinco años, ¿cuánto tiempo estuviste en el tiro y cuántos en otras cosas? Hasta que llegaste a ese, yo digo, yo lo conocí en una recepción que me dio algo para probar y que me dijo que era chef. Sí, yo empecé a trabajar en 2018 en el tiro y estuve hasta la pandemia. Cuando la pandemia empezó nos tuvimos que reinventar todos y todo el equipo de turismo empezó a hacer barbijos, camisolines y algunas cosas en la casona y fue ahí que pasé para allá. Y después de un tiempo, Anita Luchessi, que era la secretaria de Marcela, pasó a ser la delegada de Río Tala y entonces quedó el lugar que había que ocupar y Marcela dijo, bueno, ayúdame en esto y ahí seguí, seguí, seguí y hasta que salí. Hasta que saliste. Bueno, ¿qué es lo que te llevó a dejar un lugar seguro? En realidad hay un montón de cosas que yo he aprendido con el tiempo. No soy tan grande, pero creo que la vida me enseñó unas cuantas cosas y de repente es más importante el valorar a mí mismo y el respeto que tengan hacia mí que un trabajo entre comillas seguro. Resulta que cuando Marcela Cuñer sale, después de todo el lío, cuando sale a Ramón y todo lo demás, automática, imagínate, vos lo has visto más de alguna ocasión y la gente me ha visto en los eventos y lo demás en todo, te voy a contar una cosa curiosa. En un momento alguien le preguntó a Marcela si tenía dos empleados muy parecidos, porque yo estaba en tantos lugares que era imposible que fuera el mismo. Pasé de ese nivel de trabajo, de eventos, actividades, manejar un montón de cosas, a estar absolutamente congelado. ¿Qué sería congelado? Iba a la oficina y no me preguntaban absolutamente nada, no ayudaban absolutamente nada, no porque no quisiera, yo siempre estuve a disposición. O sea, te quedaste sin tarea, digamos, o sea, estabas ahí o la poste. Yo llegaba y cumplí horario, pero que nunca tomé tanto mate como en esos días, porque no había, no era que no habían cosas para hacer, pero era que todo pasaba alrededor mío y preguntaban cosas que yo normalmente manejaba a otras personas y casi era como si no existiera. O sea, serías como un poste, digamos. Claro. Pasaste de hacer de todo a hacer poste. Claro. Bien. Y fue, en ese momento ya empezó un sentimiento difícil de manejar, porque de pronto es que te están ignorando, están subestimando tu capacidad, están ignorándote a propósito, aun cuando te pones a disposición a diario. Sí. Y vos ves como las cosas no van funcionando, pero no, ni siquiera te dejan participar. Pero, por ejemplo, no sé, llegaba un turista a la oficina, ¿no lo podías atender tampoco? Habían personas que ya estaban encargadas de eso, ya estaba más en la parte de administración. Ajá. Pero nada de lo de administración, entre otras cosas, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo aguantaste así? Pues yo me deprimo mal si soy poste. Marcela salió a fines de marzo, el último día de marzo, y todo abril casi. ¿Un mes estuviste sin hacer nada? Sí. Bien. Y después... Tratando de inventarme algo. Sí, bueno, pero inventarte algo, o sea, no sé, limpiar el escritorio, ¿qué? Sí, de repente corregir algunos datos de la guía de servicios, ¿viste? Pasar imágenes a otro compañero que ahora estaba manejando las redes sociales, actualizar cosas... ¿Y vos ese trabajo lo sabías hacer bien? Claro. ¿Lo de las redes sociales? Yo lo hice por un montón de tiempo... ¿Y pusieron a uno que había que enseñarle? Claro. O sea, gran parte... Esto para mí es un dato clave. Yo era el referente de recreo, la aplicación recreo, de la provincia de Buenos Aires, en San Pedro. Sí. Y dejaron de trabajar con eso directamente. Eso se suspendió. Cambiaron las claves de Instagram, un montón de cosas básicamente para quitarme cualquier acceso que tuviera, como si fuera un peligro. Muy loco. ¿Y te acusaron de algo, Sergio? ¿O te sumarían? No, no, no. Nada. Jamás, jamás hubo ninguna acusación. Yo debo reconocer eso. Pero fue como ignorarme. Desaparecí. ¿Y de ahí a dónde fuiste? Estuve un tiempo y habían rumores de que querían moverme a algunos lugares. Me enteré por otros compañeros de otras áreas y algunas otras personas con quien tenía confianza que estaban buscando mandarme al cementerio. ¿Al cementerio? Sí. Es decir que básicamente yo era un problema. No entiendo aún por qué. Pero parece que mi gran pecado fue trabajar efectivamente con el funcionario de turno. Porque evidentemente estaba trabajando con Marcela, pero con Mariela yo estaba dispuesto a trabajar completamente igual como lo venía haciendo. Claro. Pero no, qué sé yo. Al parecer era un peligro que hiciera eso. Al cementerio. ¿Y después te dieron en algún otro destino o no? Sí, finalmente la información oficial del cementerio nunca me la bajó Mariela, ninguno de mis superiores. Sí. Entiendo que se desestimó y con el tiempo siguieron buscando dónde destinarme. Sí. Se habló en un punto del SIC que yo estuve dispuesto. Les dije, sí, no tengo ningún problema para trabajar con el punto digital o algo parecido. Ah, claro, que podías manejar redes y eso. Claro. Sí. Finalmente eso no pasó y el último día hábil de abril me dicen que estoy destinado al corralón. ¿Al corralón? Sí. ¿Y hacer qué en el corralón? En realidad me dijeron que iba a pasar al área de obras, que iba a tener que hablar con Ariel Álvarez. Así que inmediatamente fui a la oficina de Ariel, hablé con su secretaria y me dice, bueno, el lunes tenés que presentarte en el corralón a las seis de la mañana. Ajá. Imagínate mi cara de sorpresa. Claro. Yo dije, bueno, pasar a la parte administrativa a ayudar con alguna cosa de la que manejo. Sí. No. Directamente al corralón el lunes a las seis. Sí. ¿Y para hacer qué? Como administrativo, habiendo ya una persona administrativa allá, que ya manejaba las cosas, o sea, era esconderme en un rincón del municipio donde no jodiera para ellos, donde no molestara. Y ahí te fuiste sin, o sea, renunciaste. Esto pasó un viernes. Sí. Yo dije que sí, arreglamos con la secretaria, cómo yo iba a ir hasta allá, el horario, todo lo demás. Y ese domingo, charlando con unos amigos, surgió una oportunidad laboral de una empresa de Buenos Aires para encargarse de la parte comercial. Tuve la entrevista el mismo domingo y el martes, en realidad, que era primero de mayo feriado. Sí. El martes presenté mi renuncia, me despedí de todos, agradecí la diferencia que tuvieron de recibirme, la amabilidad y todo, y no volví nunca más. O sea, que te fuiste bien. No te debemos plata ahora. No, no. Bueno, no te pregunto, porque hay gente que en algún momento va a hacer la denuncia y después hay que pagar la indemnización. Claro, no. Yo renuncié directamente y ya está. Ya está. Episodio terminado. Sí. Yo creo que, y es lo que decía al principio, para mí fue mucho más importante mi paz mental, mi tranquilidad y el respeto hacia mí mismo. En estos días hemos estado hablando mucho de la salud mental. De hecho, estuve participando el otro día con el mural que instalamos ahí en el... Ah, fuiste. Sí, estuve haciendo las piezas desde el principio. Mirá. Porque creo que es algo muy importante. Sí. Yo creo que la salud mental pasa por muchas cosas. Y yo creo que puedo afrontar este proceso de esta forma, porque yo empecé con terapia con la psicóloga a principios de este año. Estaba cansado por muchas cosas. Había muchas cosas que me estaba cuestionando. Y eso me ayudó a entender esto, ¿no? Que hay soluciones, que hay otras formas, que es más importante valorarse uno mismo. Y este trabajo no valía la pena. Claro. Es eso. La manipulación que se ha hecho, y no solo conmigo, con un montón de personas más que evidentemente no podemos mencionar para que no hayan represalias contra ellos, pero de manipularte con un trabajo, con el ingreso de tu familia y hacerte sentir inútil, es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Yo te agradezco mucho que hayas dado este testimonio porque, por lo general, la gente se queda. Digamos, no tiene mucha alternativa o no puede elegir hacer otro trabajo. Pero tiene mucho que ver con la gran inversión que hace toda la población de San Pedro en capacitar personal, en seleccionar personal, a veces especializarlo y demás. Y cuando después te dicen, ah, ninguno sirve para nada. Bueno, a veces, si sirve para algo, lo terminamos condenando porque no comulga con la gestión o con alguien, qué sé yo, o terminan en áreas donde realmente no se pueden desarrollar. Y, bueno, me parecía que era una historia para contar, en tu caso, que tuviste la posibilidad de irte, ¿no? Claro. Y una cosa importante para mí es decir que esto no es contra una gestión en particular ni nada por el estilo, porque esto es una moneda de cambio que se usa mucho en todos los tiempos, en diferentes niveles, de diferentes formas, pero es jugar. Hay mucha gente que no tiene la capacidad para salir o no ve la oportunidad de hacer otra cosa. Y vivir con eso todos los días es muy fuerte. Hace mal a la gente. Entonces, jugar con ese tipo de cosas creo que es una cosa que no debería pasar y que ojalá quien venga ahora al sillón del intendente en las próximas elecciones lo entienda y los funcionarios que elijan también puedan hacer lo mismo. Bueno, convengamos que habla de la inteligencia del conductor preservar sus mejores recursos humanos. O sea, es así. O sea, eso es lo que diferencia a un, digamos, a las personas que tienen capacidades de conducción de las que no la tienen. Claro. O sea, tener un recurso humano que lo acompañe, que sea realmente brillante y que incluso prospere. Tal cual. O sea, que siempre se vaya para mejor. Sergio, gracias por atendernos. No, por favor, de nada. Chau, hasta luego. Chau.